Son testigos de cómo se ha trabajado hasta la 1, 4 de la mañana y cuando hemos tenido que preparar de la misma forma, hemos entregado nuestro trabajo. Por eso nos duele la violencia con que nos tratan. Nos duele que nos hayan quemado primero el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Así mismo, en esas condiciones, hemos enfrentado elecciones. Hemos realizado elecciones. El Tribunal Departamental de Santa Cruz los realizó en las mismas condiciones que los otros departamentos. Así mismo, decirles de que nos han quemado ahora, atentando lo que es el patrimonio de los bolivianos. Los heresis, los heresis nacionales y los heresis departamentales son quienes dan el primer derecho y han quemado. Y así históricamente se ha ido quemando documentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!